El mejor largometraje en Ansi. En un mundo sin innovaciones y atrapado en la era del vapor, los científicos desaparecen misteriosamente. ¡Abril! ¡Mamá! ¡Papá! Estoy buscando a mis padres. Me gustaría bailar. Los gatos no bailan, tampoco hablan. Debes buscar otro amigo. ¿Qué haces aquí? Soy Julius. ¿Perdiste a tu padre? Podría ayudarte. No te ilusiones. Los besos ya no me interesan. Aún creo que le gustas. ¿Sabes dónde estamos? Sí. ¿Pops? ¡Abril! Oye, ¿me explicas? No, es un buen momento. De los productores ejecutivos de Persepolis. ¡Abril, cariño, soy papá! ¿Papá? Oye, ¿eso es parte de su espectáculo? Estás en peligro. Ya vienen. ¿Segura que es buena idea? Tienes razón. Es muy peligroso. No te pienso perder otra vez. ¡No! Creación y universo gráfico tardí. ¡Abril! ¡Abril y el mundo extraordinario! Y pensar que busco a mis padres y me encuentro contigo. ¿Listo? ¿Ya terminaron? Próximamente.